hola muy buenas a todos chicos aquí estamos con gta 5 y seguimos en el dlc arena wars y vamos a tunear el mini el easy de este la verdad que no sé cuál elegir como podéis ver ya nos han metido ahí los arbolitos arriba el árbol de navidad a ver cuál elegimos apocalipses futuros onigmares creo que voy a coger la de futuros fernando de carrera potenciador de choque mira aquí voy a enseñar el de 100% que en el otro vídeo no no lo enseñe se me pasó para el choque clásico y cubierta trasero lo que está carrocería pinchos pinchitos protección pesada jaula antihuerco jaula completa motor nivel 4 escape donde está adelante girado escape clásico que está ahí escape con salida lateral reborde más arriba salida futurista mira este me gusta salida futurista que ni se nota que es un escape vamos a ponérselo guardabarro aquí apenas se ve así que vamos a ponerle este calandra este vamos a ponerle este o este vale este impacto en ángulo escapó seguramente se le podrá poner un modo vale 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 filtro puestos triple vamos a ponerle este con ventilador cubierta nada techo techo esagonal y techo de cubierta vale vamos a poner de cubierta faldones ampliado alerón el grande este para llamar la atención suspensión transmisión turbo tu vertical no lo he puesto vale las ruedas se las dejamos armas what the fuck esto parece una mosquitera chaval la verdad es que no me gusta para nada voy a poner la la reforzada armas la torreta normal y la de plasma la de plasma minas rebaladiza arma secundaria mortero o sea por ahora los únicos coches que llevan armas adicionales son el mini este que lleva el mortero y el intruder intruder es sí creo que sí el de mag max el pontia pontia que es un pontia mezclado con un ford vale ahora la pintura si lo hacemos en rosita rosa fuerte por aquí el secundario es esto vale el acabado son estos perfecto vamos a poner primero los acabados que va a ser un rosa fuerte el rosa pifter vale para que se note un poquito más porque ya que el rosa fuerte no se nota pena y el secundario vale tenemos rosa pifter y el fuerte que la verdad es que no se nota no se diferencia pena pero bueno vamos a probar a ver rosa fuerte pifter y salmón vamos a ponerle mira el rosa fuerte sabe bastante más más oscuro así que sí se lo vamos a dejar vale te echan cubiertas a ver que le podemos poner a un cochecito esta me mola esta que tiene así le queda bien le queda bien porque los boquetitos se le queda bastante bien por ahora se va a quedar esta a ver que más pues no se va a quedar la que ya he elegido esta de aquí luces en rosas a ver están rosa pony y rosa fuerte rosa pony vale y le voy a cambiar porque no me ha convencido ahora que lo he puesto en rosa no se vea pena el motor vale que no se vea pena así que le vamos a poner este el filtro puesto vale pues ya estaría el coche ya vale no está nada mal acordaros de que este es ahí el otro es el único que tiene el mortero detrás así que eso viene bastante bien el mini tampoco es muy caro es que es súper poca cosa porque todas las carreras se lo van a fundir en nada tenemos el saltito unas metralletas a ver vale tenemos los láseres que no siempre los mismos y el mortero vale y lo de lo que he dicho del potenciador le podemos poner o para de shock o para que potencie el choque o este vale que es el nitro para coger más velocidad este sinceramente es mi favorito el nitro está bastante bien porque para las carreritas y todo eso viene bastante bien ya que total un choque es un choque y aunque tengas el el potenciador te vas a chocar con el otro y os vayas a chocar los dos así que me es una tontería ponerlo y para mi gusto prefiero el nitro no sé para el modo libre sirve más también y para las carreritas también no sé para que corra un poquito más el coche puede venir bastante bien esa es mi opinión ya después habrá gente que le guste y que no ya cada uno es libre de leer lo que pone a ver si carga pues bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós